Hoy me gustaría contaros las 7 causas ocultas más sorprendentes que provocan enfermedades autoinmunes. El motivo para hablar de este tema es que hoy en día una de cada 10 personas en los países occidentales padece alguna enfermedad autoinmune, enfermedades debilitantes como pueden ser artritis reumatoide, enfermedad celíaca, esclerosis múltiple o lupus entre otras y las previsiones apuntan a que este número no va a dejar de aumentar. Si bien la medicina tradicional nos facilita algunas opciones para el tratamiento de la autoinmunidad, pero como supongo que ya sabéis yo prefiero prevenir que curar, por eso me parece interesante estudiar la forma de prevenir el curso de estas enfermedades autoinmunes. Quédate hasta el final del vídeo para conocer las causas más sorprendentes que pueden causar enfermedades autoinmunes y cómo tratar de prevenirlas mediante cambios estratégicos en la dieta y el estilo de vida. Y si me regalas un like y colaboras con el canal en el corazón de gracias, equilibro mi sistema inmune. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Suscríbete al canal pues subo vídeo nuevo martes y viernes por una salud mejor y ahora también en TikTok. Las enfermedades autoinmunes aparecen cuando nuestras defensas inmunitarias normales se alteran y en vez de atacar a los patógenos malos pues atacan a nuestro propio cuerpo. Se conocen más de 80 enfermedades autoinmunes diferentes. Algunas son bien conocidas como la diabetes tipo 1 o la esclerosis múltiple, mientras que otras son raras y difíciles de diagnosticar. Las enfermedades autoinmunes afectan en mayor medida a las mujeres, lo que puede estar relacionado con el efecto supresor de la testosterona que es mucho mayor en los hombres. El enfoque de tratamiento convencional para las enfermedades autoinmunes se basa enteramente en fármacos, que si bien son efectivos para eliminar los síntomas, también tienen numerosos efectos secundarios. Entre los tratamientos más utilizados encontramos los corticoides, los inmunosupresores o los modificadores de la respuesta biológica. Como podemos ver, el tratamiento convencional se enfoca en tratar los síntomas, pero generalmente no aborda las causas de la autoinmunidad. Las enfermedades autoinmunes están causadas por una combinación de factores genéticos y ambientales. A lo largo de los años se ha ido identificando diversos marcadores genéticos y factores ambientales son capaces de desencadenar las enfermedades autoinmunes. Es importante saber que la genética puede aumentar el riesgo de autoinmunidad, pero no predestina su aparición. Por eso quiero presentaros los factores ambientales desencadenantes más sorprendentes que pueden activar esta cascada autoinmune. En primer lugar estaría la higiene excesiva. Ya que la exposición a diferentes microorganismos durante los primeros años de vida le enseña a nuestro sistema inmunitario a distinguir entre lo propio y lo ajeno. El sistema inmunológico no puede desarrollarse normalmente en ausencia de aportes microbianos, es decir, suciedad y gérmenes. Por eso es importante no criar a los niños en un ambiente demasiado estéril porque no hay entrenamiento para el sistema inmunitario. Hay una teoría que se conoce como la hipótesis de la higiene en la que se ha visto que los niños que están en un ambiente más estéril tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes que los niños criados en una granja o que aquellos que están rodeados de mascotas. En segundo lugar situaría a las toxinas ambientales ya que son un importante factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades autoinmunes. En este grupo incluiríamos cosas como el mercurio, que es un metal pesado presente en mariscos o pescados grandes, el bisfenol A o los talatos presentes en algunos plásticos y algunos disolventes orgánicos presentes en productos químicos de limpieza en seco, diruyentes de pintura, quitasmaltes o detergentes. En tercer lugar estaría el nacimiento por cesárea. Ya que los bebés nacidos por cesárea tendrán con mayor probabilidad una microbiota intestinal colonizada por bacterias como pueden ser el estafilococcu de la piel de la madre o de los médicos, así como patógenos que se encuentran en los hospitales. Por el contrario, los bebés que nacen por la vía vaginal son colonizados por las bacterias vaginales de su madre que incluyen lactobacillus beneficiosos. Las investigaciones indican que la composición alterada de la microbiota intestinal de los bebés nacidos por cesárea, altean el desarrollo de su sistema inmunológico y puede aumentar su riesgo futuro de padecer asma, alergias y autoinmunidad. En cuarto lugar encontramos tener algún problema con los receptores de vitamina D, ya que como todos ya sabéis la vitamina D está íntimamente conectada con el sistema inmunológico y hay miles de genes relacionados con la vitamina D por lo que cada parte de tu sistema inmunológico necesita vitamina D, de hecho es la que regula tu sistema inmunitario y si no tienes suficiente eres más susceptible de padecer alguna enfermedad autoinmune. Relacionado con esto existe una variación genética relacionada con el receptor de vitamina D que hace que tengas un mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, además algunas bacterias anulan los receptores de vitamina D para apagar de algún modo el sistema inmune. En quinto lugar estaría el estrés como puede ser debido a la pérdida de un ser querido o condiciones laborales estresantes. El estrés puede desencadenar la autoinmunidad al alterar la microbiota intestinal y trastornar el eje hipotálamo-pituitario-adrenal que es el principal sistema de respuesta al estrés del cuerpo que también influye en la función inmunológica. En sexto lugar estaría tener un microbioma alterado, lo que se conoce como disbiosis intestinal, unido a la permeabilidad intestinal ya que se sabe que los microbios intestinales regulan la diferenciación de los linfocitos T y que los enzimas microbianos intestinales modifican nuestras propias proteínas pudiendo desencadenar una respuesta autoinmune. El intestino permeable por su parte permite que bacterias normalmente inofensivas escapen del intestino a la circulación sistémica lo que puede desencadenar un ataque autoinmune. En séptimo y último lugar el uso de antibióticos, ya que se relaciona con el punto anterior pues los antibióticos matan tanto a las bacterias malas como a las buenas y ya hemos visto que cuando no tienes los microbios adecuados en tu intestino eres más susceptible de padecer enfermedades autoinmunes. ¿Qué podemos hacer para prevenir? En primer lugar sana tu intestino. La curación del intestino es una parte fundamental del tratamiento de enfermedades autoinmunes. Además de llevar una dieta antiinflamatoria que promueva el crecimiento de una microbiota intestinal saludable, los probióticos también pueden ser útiles. En segundo lugar maximiza tu consumo de nutrientes como vitamina A que se encuentra en el hígado y las yemas de huevo. Vitamina D importante para el sistema inmune puedes obtenerlo de la exposición al sol, el pescado azul o de suplementos, el zinc que afecta a la maduración de los linfocitos T, los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA que ayudan a mantener el equilibrio inflamatorio. En tercer lugar trata las infecciones como la enfermedad de Lyme o el ibcobacter pylori y el citomegalovirus ya que se pasan por alto muchas veces pero son las fuerzas impulsoras del desarrollo de enfermedades autoinmunes. Y en cuarto lugar minimiza tu estrés. Unas personas lo controlarán haciendo ejercicio, otras participando en ejercicios de respiración específicos mientras que algunas preferirán dedicarse a pasatiempos que les gusten como pueden ser leer o pintar. Y en quinto y último lugar corrige tus ritmos circadianos y duerme más manteniendo un horario constante de sueño y vigilia. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Sabías que más del 10% de la población padece enfermedades autoinmunes? ¿Sufres alguna enfermedad autoinmune diagnosticada? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase equilibrio inmune eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre cómo y por qué bajar la presión arterial de forma natural que si no lo has visto todavía no esperes ni un minuto más haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron… Antizurdos Progresistas Hernández que no fuma ni bebe y camina dos horas al día, eso es modélico. Eliminó alimentos procesados y carbohidratos refinados y perdió 19 kilos. Me parece admirable, siga así, un fuerte abrazo. Y Oscar Vázquez que nos recuerda que el ejercicio fortalece el latido cardíaco y bajar de peso es fundamental para bajar la tensión arterial. Gracias por tu constante aportación. Un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí, me dais fuerzas para seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último regálale un like al vídeo que es gratis y comenta pues ayuda a que el vídeo llegue a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal, completamente gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el mejor consejo para fortalecer el cabello.